perfecto estamos de regreso ya le dimos una movida al cemento ya le echamos más cemento entonces esperemos que esta vez si podamos hacer lo que queremos hacer saludos gracias por suscribirse a mi canal les agradezco de todo corazón espero que este vídeo sea de su agrado si es así déjenme un comentario si no también déjenme un comentario para ver que podemos hacer para mejorar ahora si podemos hacer la bola y e La idea es que no quede uniforme para irle dando forma a la piedra, para irle dando forma de piedra, no a la piedra, sino a la forma de piedra, así, 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 aquí tenemos un orificio, que es por donde va a salir el agua, teníamos un cuchillo por aquí, aquí pero, ya lo perdí, iré a buscarlo este tiene que entrar aquí, para que aquí pueda, vamos a meter la bomba que va a succionar el agua me imagino que los mayas también usaron la misma técnica espero que sí, ya que de lo contrario, estaré haciendo algo malo bien aquí, tenemos que usar muy poco, para que el agua el agua pueda pasar aquí sí, aquí sí haremos de plano quitaremos el plástico excedente, a ver si ese no me sale contra producente lo pegaremos con el agua en el cemento ¡Gracias! sí, ya que tenemos un poco de aceite en el cemento Podemos darle forma de piedra Que no quede uniforme Se logre ver que son algunas piedras Colocadas aquí Eso lo iremos consiguiendo igual Conforme se vayan durando Y esperaremos no echarle mucho Ok, pueden ver Ya estoy intentando dar forma El clima nos favorece Está nublado Esperemos que salga el sol Para que nos ayude y seque Como lo vaya secando le vamos a ir dando un poco más de forma Vamos a intentar Vamos a intentar que quede Un acabado como si de verdad fuera piedra No les prometo nada Pero Lo intentaré Haré la lucha Ahí vamos Ahí la llevamos Todavía Nos falta pero Ahí vamos Intentaremos que no queden Partes así como estas Que se vaya dando Bien la unión La idea Esa es la idea que tenemos Esperemos que Funcione No sé si sea recomendable Empezar a subir hacia arriba En un rato En un rato que seque Un poco más duro Le empezaremos a dar con Con la cucharita A modo de que Le vayamos dando forma A las piedras O lo que tenemos pensado Que sea como piedra O lo que tenemos Al igual quiero agradecer a las personas Que suben su contenido A Youtube Gracias a ellos He aprendido muchas cosas La verdad es que Estoy muy agradecido Porque Comparten su conocimiento No son Egoístas en ese aspecto Y gracias a eso He Aprendido varias cosas En esta plataforma Gracias Gracias Por Por transmitir Su Su conocimiento Se les agradece De todo corazón Espero que este video Igual Les sirva A alguien Que quiera Hacer un trabajo Así más o menos O Similar Parecido Pueden ocupar Este video Si es de su De su agrado Si no Pueden buscar algo mejor Si no Pueden buscar algo Ya oh O Pueden buscar algo Si no Pueden buscar algo En Aquí cortaremos una piedra muy grande. Me parece ver un malandrón por ahí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!